Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguramente se van a ir sumando unos minutos, vamos a estar admitiendo. Estamos hoy ya en la segunda jornada del segundo módulo del curso de buenas prácticas lecheras de la producción de leche bovina. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos a quienes están ingresando. Hoy vamos a estar con la disertación de Gonzalo Franziga y Claudio Glauber, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora. Estuvimos en la semana conectados, hubo más de 120 personas que pudieron responder el formulario, vimos que la gran mayoría le encontró la vuelta cuando le derraban alguna pregunta en volver a realizarlo. Varios lo han resuelto en la primera opción, la gran mayoría, así que bien por estar atentos a seguir la clase. Durante el día de hoy estaremos subiendo la grabación de este encuentro y también enviando el enlace para la verificación de haberla presenciado. Recuerden que esto de la verificación es simplemente para trabajar después el certificado de asistencia. Pero bueno, si lo desean, tienen que completar al menos seis de las ocho clases que vamos a estar trabajando. Antes que todo, la semana pasada contamos con la apertura de la Coordinadora de Desarrollo Rural de Inta Pergamino y todas las semanas queremos que participe alguna de las autoridades o referentes de distintas instituciones y organizaciones que acompañen este evento. En el día de hoy nos acompaña Miriam Plana, que además de ingeniera subtecnista, está a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora. Así queremos que nos cuente un poquito su expectativa con el curso y nos dé una bienvenida en el día de hoy en esta segunda jornada del curso Buenas Prácticas Lecheras en la producción de leche bovina. Bueno, muchas gracias César por la presentación. Bueno, brevemente lo mío es darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en esta capacitación que no dudo del gran nivel que tiene debido a la capacidad de quienes están participando. Fundamentalmente dejarles que presente que esta capacitación tiene objetivos fundamentalmente, creo yo, fundamentados en cuestiones éticas en cuanto a lo que es buenas prácticas de manejo en el ganado. Fundamentalmente digo cuestiones éticas porque el bienestar animal es una cuestión que además tiene impacto directo en lo que son los resultados productivos y económicos de un emprendimiento. más allá de la tecnología, de las instalaciones, del buen manejo, está involucrado el bienestar animal que va a determinar el nivel productivo, no solamente del ganado bovino, sino en cualquier producción animal. Cuando el ambiente se vuelve desfavorable, el organismo del animal gasta energía en poder adaptarse a esas circunstancias. Si continúan siendo desfavorables, indudablemente va a haber una menor producción, menor calidad en el producto que queremos obtener, tanto sea leche, carne, e incluso podemos llegar a una caída inmunológica en el animal. Entonces podría estar propenso a sufrir infecciones. En fin, el bienestar animal es una de las buenas prácticas pecuarias. Hacen a la calidad, en este caso, de la leche que se va a producir. Así que pienso que no es un tema menor en lo que es producción animal. Espero que aprovechen esta capacitación, no me cabe duda. Y desde la Facultad de Ciencias Agrarias, en conjunto con INTA, que hace esta capacitación, les doy la bienvenida institucional y espero que sea una capacitación que sientan exitosa. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Miriam. Y bueno, para arrancar, tenemos ahí a Pedro, que fue nuestro docente de la semana pasada y estará también en las próximas semanas. Que nos introducís un poquito en la jornada de hoy y a los dos profes que van a estar disertando. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Miriam, por la muy linda presentación y los conceptos vertidos. Sí, hoy es la segunda entrega de este curso de buenas prácticas lecheras para producción de leche bovina. Y bueno, arrancamos con este segundo módulo en un tema que creo que les va a interesar muchísimo, que es el tema de la cría y recría de bovinos de leche. Este segundo módulo va a estar a cargo de dos docentes, compañeros de la cátedra de producción lechera de la Facultad de Lomas. El primero que va a hablar es Gonzalo Franziga. Gonzalo es ingeniero sotenguista, es recibido en la Facultad de Lomas de Zamora, es máster en sotenguia, también en la Facultad de Lomas, es profesor adjunto de nuestra cátedra y también es profesor en la UCES de Cañuela. A continuación, una vez que termine con el tema de cría, va a continuar Claudio Glauber, médico veterinario, también compañero de la cátedra, él es especialista en producción lechera, es profesor también en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de UBA, y al mismo tiempo Claudio tiene también una gran experiencia porque es técnico de SENASA. Y va a hablar a continuación de Gonzalo con el tema de recría. Así que bueno, con esta brevísima presentación, creo que César te le parece bien, dejamos en manos de los docentes disertantes del día de hoy. Sí, y aclaramos, bueno, detalle, le pedimos que desactiven los audios, igual vamos a estar desactivando si vemos que alguno se dispara. Va a hablar Gonzalo, haremos una pequeña pausa de cinco minutitos, y después bueno, vendrá Claudio y las consultas, como somos muchos, les decíamos, ¿no? Haremos las primeras tres consultas que pidan la palabra, y el resto las seguimos tanto por el chat o a través del correo electrónico con las posiciones. Así que bueno, dicho esto, ahora arrancamos. Bueno, muchas gracias César, gracias Miriam, gracias Pedro. Buen día para todos. Como ahí decía Pedro, bueno, acá hay muchos chicos de Lomas, también alumnos de San Antonio Areco, o ni la mayoría que no conozco, no sé. Bueno, voy a comenzar, como les dijo Pedro, con la primera parte de cría, y después la parte de recría, se las va a dar Claudio. Bueno, la clase de hoy pertenece al módulo 2 de la diplomatura, esta es la parte, dijimos, de cría y de recría. Como les dije, la primera parte es de cría, después de recría, con Claudio. Bueno, comenzando con las buenas prácticas para la cría de animales de reposición, yo voy a hacer una breve introducción de lo que es la etapa de crianza, donde se inicia, donde termina, y después voy, puntualmente me voy a enfocar dentro de las buenas prácticas, y dentro también de pilares que habla el bienestar animal, me voy a puntualizar en el ambiente y en la nutrición, y voy a ir haciendo paralelos, y así venías, con estos conceptos que se relacionan. Y en cada punto, y al final, voy a ir a modo de resumen, haciendo las consideraciones. Bueno, la etapa de crianza, la cría, el comienzo, podemos decir que el comienzo teórico es el de nacimiento, digo teórico porque en realidad, bueno, el comienzo justamente, la clave de la crianza, es el, una de las claves, es el calostrado, que no me voy a detener mucho, si voy a hacer una, una puntualización de ese tema, para la calidad del calostro, sabemos que el comienzo sería antes del nacimiento, ¿no? De acuerdo a cómo yo, manejé, sobre todo a la vaca preparto, para, por ejemplo, la calidad de esas defensas, de esas inmunoglobulinas. Entonces, bueno, podemos decir que comienza el nacimiento, y finaliza cuando no toma más leche o sustituto, o sea, en el desleche. El periodo de duración, promedio, estándar, podemos decir que es de 60 días, puede ser más, menos, y también depende también de, si yo de hoy o no, un alimento desde leche anticipado, que me puede durar menos. Pero, básicamente, para introducirnos en esta etapa de crianza, decimos que, bueno, comienza desde el nacimiento, hasta que no toma más leche, aproximadamente, dos meses o 60 días, de acuerdo, al sistema de producción, de acuerdo, ya dijimos, a la alimentación, y de acuerdo también a los objetivos que se persiguen. El objetivo principal, ahí yo escribí, preparar bien a la ternera. O sea, obviamente esto incluye porcentajes, ¿no? De que se, de mortandad, de morbilidad, pero sobre todo, preparar bien a la ternera para un futuro. O sea, para una etapa productiva. Entonces, de acuerdo a cómo trate a la cría, va a estar bien preparada o no. Vamos a ver en el transcurso de la charla que de acuerdo a cómo la trate, se va a comportar después de adulta, de diferentes maneras. Entonces, el objetivo principal es prepararla, prepararla bien. Obviamente, para que un concepto teórico, vamos a decir, que uno la prepara para que sea rumiante, para que esté bien preparada, para salir a comer el sólido. Pero en definitiva, incluye lo que es la preparación. Bueno, como les dije, voy a hablar del ambiente. y quería empezar a hablar antes de la nutrición del ambiente, por un punto especial, digamos. La mayoría de los sistemas de crianza artificial que vemos es como el que estamos viendo acá en la foto, que es un sistema de crianza individual con estaca. Es decir, los terneros físicamente no están en contacto, este sistema tiene ventajas, tiene desventajas, donde el ternero generalmente está atado a a una cadena, puede también emplearse otro elemento. Este es un sistema tradicional que uno es lo que más uno ve en el campo, también lo que más uno recibió cuando uno lee o estudia. y pongo esto por lo siguiente, sabemos que hay una una tendencia o una movida a cuidar mucho a los animales. Es como que ahora hoy en día se atenta mucho contra lo que es el maltrato. Recuerdo hace unos años en una ciudad de paseo personas bien vestidas con banner publicitarios entre esos banners que decían no a la explotación animal y había un ternero atado. Por eso puse en la foto el ternero atado. Había otras especies pero yo me voy a detener en este. Había un ternero atado como en contra de y esto es este vasito que vemos ahí en la foto que simula un vasito de un producto lácteo imita un producto lácteo y sin embargo el origen es de almendras y no lo quise perder muy grande pero bueno ahí dice felices las vacas. Yo creo que en este escenario que uno lo empieza a ver también lo veo en la facultad hasta con alumnos uno también en la familia misma mi familia ya hay hay personas así que que piensan de esta manera que nos preguntan che es verdad que en el campo a la vaca tal cosa que se produce de tal manera de tal otra y acá yo quiero hacer una salida nosotros tenemos que participar en no seguir generando esta división entre lo que se podía decir lo vegano y lo no vegano o sea nosotros no tenemos que fomentar más esa división o sea hay muchos medios por ahí que se encargan de promocionar esta palabra nueva que se llama grieta entonces justamente uno lo que tiene que hacer es que no haya esta división cada uno en su ámbito tiene que hacer las cosas bien pero cuando uno le toca tratar este tema de ninguna manera tiene que ser una división son posturas que uno puede coincidir en unas cosas coincidir en otras que no me voy a detener hablar ahora en este momento de eso pero si yo pongo esto justamente para que no sigamos fomentando esa división viene invitación digamos a no sé si unión pero no creer no agrandar más esa división que de vuelta no sé quién pero bueno seguramente de la comunicación bueno vienen mensajes provocativos y uno o sea no tiene que entrar en eso entonces desde lo personal yo digo bueno me llega la foto de un ternero atado uno se pone a ver el ternero atado está cómodo no está cómodo se puede decir también está ansioso no está ansioso está aburrido está divertido uno dice y sabe que estos son bebés son bebés y tienen que producir obviamente tienen que estar bien tienen que estar bien porque bueno cada uno en lo personal podemos decir por qué tiene que estar bien el ternero si es por un tema como decía Miriam o la palabra ética o la palabra producción lo que fuese obviamente el ternero tiene que estar bien por él mismo y por añadidura se va se va a producir mejor entonces uno dice hacia dónde nos llevan y no es hacia esto obviamente esto no es este ni siquiera es algo confortable para para la ternera entonces yo creo que hoy en día la limitación es hacia dónde vamos independientemente por ahí de de las modas o hasta de las exigencias sino cada cada tambo es un mundo diferente cada sistema de producción o sea yo acá están los sistemas de producción clásico lo que es crianza individual y crianza colectiva no hay ni uno mejor ni uno peor que el otro si bien la tendencia es a desatar al ternero por lo que le estuve comentando anteriormente hay países que está prohibido tener el ternero atado acá no y tampoco yo bueno no quiero emitir mi opinión personal pero yo he visto sistemas de producción muy bien manejados con terneros con confort en sistema tanto individual como en colectivo lo que uno tiene que tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada sistema hay muchos ensayos que demuestran que un ternero desatado y que y que viva con un compañero solamente dos compañeros con el efecto social que tiene ya le genera un beneficio a futuro o sea después un ternero que se crió sin llegar a lo que es una crianza colectiva ya con ponerlo en un corral con otro compañero el efecto social o sea disminuye el aburrimiento o sea la parte mental se beneficia que es todo lo que los puntos que se abren en el bienestar animal entonces todos esos beneficios que se ven en el ternero de que no está aburrido disminuye la ansiedad se ven después o sea en muchos ensayos se demuestra que después en las etapas futuras ya sea recría o en lactancia está menor mejor adaptado al cambio ambiental ya sea de las personas ese cambio de diferentes personas entonces todo lo que uno haga en la etapa de crianza ya sea desatar o cambiar el sistema o mejorar el sistema todo eso va a repercutir en etapas posteriores entonces un sistema colectivo que ahora cada vez repito se ve más tampoco es garantía de bienestar obviamente dijimos tiene una gran ventaja primer punto es el bienestar animal después también el efecto de la tetina que están utilizando que es en ese punto cuando hablo de nutrición me voy a me voy a detener un poco más lo que es el efecto de la tetina que se da en una crianza colectiva y lo que hay que tener en cuenta en la crianza colectiva como ya sabemos como la desventaja el contagio y que el ambiente no es un ambiente húmedo eso es una de las amenazas que uno ve de que es más fácil tener ventilado un sistema individual que uno colectivo esto es un ejemplo nada más de por qué un sistema colectivo no siempre nos garantiza de que estamos haciendo las cosas bien ni siquiera que está en bienestar ahí vemos tres ejemplos tres ensayos que se hicieron un ternero con las extremidades al descubierto y uno totalmente pasado tapado o sea el ternero este que vemos en la parte superior podemos decir que es un ternero que se quedó corto con la frazada entonces un sistema con cama una cama escasa se asoció con mayor prevalencia de enfermedades respiratorias versus este un sistema de producción con cama con una cama apropiada entonces a eso me voy que no hay ni mejor ni peor de acuerdo a cada productor lo que puede hacer este yo creo que influye mucho lo que cada productor le agarre la mano lo mejor es un ejemplo como última diapositiva que muestra un ejemplo muy claro esta es una una foto de un tambo que lo que hacen es un sistema de crianza mixto donde el ternero está se puede ser una crianza colectiva él elige cuándo ir a la sombra cuándo ir al sol tiene un reparo en la toma de leche se lo ata por la cadena va a la estaca ahí toma su ración y después se lo desata esto obviamente puede servir para algunos para otros no por ejemplo si hay animales de otras especies dando vueltas esto no sirve por ejemplo gallinas cerdos que no tendrían que estar pero bueno si están entonces cada uno yo creo que tiene que adaptar su crianza a lo que mejor le resulte mejor le resulte y en la expresión de los terneros uno lo va a ver si el ternero está cómodo entonces el manejo de higiene de higiene es la clave para que la crianza por ejemplo un ambiente como le decía que no es un ambiente húmedo que los vientos no repercutan no hagan un efecto negativo entonces aquel sistema donde me permita tener un buen manejo de la higiene y práctico va a repercutir en el bienestar animal y también en la expresión de los terneros también hay muchos ensayos que hablan de darle juguetes a los terneros parece gracioso pero es un efecto positivo también vuelvo a repetir son bebés juguetes puede ser un bidón hay objetos que los asustan otros que no que los atraen que juegan entonces como una consideración final de esta parte acá se resume un poco las terneras no deben tener ansiedad miedo aburrimiento generando frustración y debilidad una vez se visita una guachera y enseguida ese efecto de ansiedad se nota el efecto de lamernos de querer succionar entonces uno en esas observaciones se da cuenta cuando la ternera está ansiosa o está menos ansiosa obviamente no que estén sanas alertas activas y malas prácticas repercuten en el comportamiento futuro entonces conclusión cada sistema tiene que adaptar lo que mejor pueda en cuanto a prácticas a higiene y sabemos que eso va a repercutir no solo en el momento sino en la etapa de crianza de lactancia mejor se va a adaptar digamos al personal a los manejos a los ruidos bueno pasando a otra a otra práctica a un ejemplo es la técnica que usa en pantalla que uno lee como imprinting que traducirse en una impronta o huella de mansedumbre esta técnica en los primeros tres días de vida es fundamental sobre todo porque es una impronta una huella que se le imprime a la ternera se hace una oportunidad para toda la vida de vuelta vuelvo a lo de antes todo lo que uno haga acá en esta etapa repercute en forma positiva o negativa para las etapas posteriores y en la técnica esta la impronta la huella esa es la oportunidad porque si uno no lo hace en los primeros tres días después se nos se nos pasa la oportunidad ¿en qué significa esta técnica? es simplemente dedicarle un poquito más de atención nada más o sea dejarse olfatear si bien la persona encargada de la crianza el guachero la guachera el ternero lo reconoce por el olfato dedicarse más tiempo a este reconocimiento inicial dedicarse más tiempo a dejarse olfatear hablarles si bien uno habla pero a veces no del todo que reconozcan la voz el olfato que se familiarice y el masajeo el masajeo que esto se ve por ahí en otras especies y en bovinos está comprobado ahí lo había puesto el autor Benedetti también hay otros autores que está escrito y mejor explicado de lo que yo les puedo llegar a decir en este resumen el masajeo que se hace a esa ternera cabello cuello paletas con esos movimientos entonces se le va a generar esa impronta a la ternera para toda la vida y esto para mí lo más importante el masajeo de la glándula mamaria cuando esa ternera después pasa a la etapa recría cuando va a ir la premiamos entra en lactancia la primera vez que entra a la sala de Ordenie además de hacer ese amanzamiento ese entrenamiento para los ríos de la máquina de Ordenie es importantísimo si esa ternera en los primeros días de vida tuvo este contacto de esta huella en una palabra o sea el personal después o sea va a ser todo menos no me animo a decir más fácil pero sí menos dificultoso en el momento en las primeras entradas de las vaquillonas al su primer contacto con las máquinas o sea no va a ser la primera vez que se le toque la glándula mamaria entonces este masaje repito en los primeros días de vida la glándula mamaria al momento de la fase productiva no experimentará tanta extrañeza de sentir manos o el equipo de Ordenie en sus uves entonces resultado que uno espera esta técnica de la impronta de la huella o del imprinting disminución anulo patadas de las vaquillonas y vacas durante el Ordenie por ese masaje en la glándula mamaria en el imprinting y reducción de accidente laboral entonces de vuelta todo lo que uno haga en esta etapa tiene sus frutos en siguientes etapas productivas si uno evalúa este tiempo que tal vez es un poco de tiempo más extra se ve compensado con lo que viene después pasando al último punto en la nutrición y ahí está la palabra buena nutrición yo les dije que la crianza como todos sabemos empieza en el nacimiento empieza en el calostrado que esto es clave también les dije que no me voy a detener pero hay que detenerse en algo importantísimo todo el tiempo que uno aprovecha acá en el postparto es dinero entonces las primeras seis horas es crucial de que tome el calostro uno dice las primeras dos horas que tome dos litros las primeras cuatro que tome dos litros más lo importante que en las primeras seis horas tome la mayor cantidad de calostro y que no se muere demasiado cuanto más nos demoramos ahí vemos que la cantidad de esas defensas bajan simplemente midiéndolo a las 12 horas la cantidad de inmunoglobulinas baja casi a la mitad entonces vuelvo para atrás cuanto más tiempo uno tarda menos defensa va a tener el ternero menos las va a aprovechar porque ya la digiere y menos permeable es entonces esto obviamente es fácil decirlo pero en el campo a veces ahí es donde de acuerdo a la hora del parto está la dificultad pero sabemos el efecto positivo que tiene que tome en las primeras horas el calostro entonces acá uno puede hablar además de bienestar y más tiene que hablar de que hablan las buenas parte al bienestar del personal si un personal le está bien es más fácil que pueda un parto que es a la noche o a las 7 o 8 de la tarde en invierno donde ya el personal y es entendible ya tiene que estar en la casa el salir a supervisar a ver si si esa ternera o ternero está prendido a la ubre está tomando calostro y a veces es fácil decirlo pero en la práctica sabemos por eso yo creo que para hablar de bienestar animal hay que empezar siempre hablando de bienestar del personal el personal tiene que estar bien en un terreno que no me voy a meter si pasa por la bonificación o no yo creo que sí pero es clave para para la producción entonces sabemos que esos tiempos del calostrado es uno de los comienzos digamos de la clave del éxito siguiendo con la buena nutrición después del calostro viene la leche y acá es algo muy importante las diarreas son las complicaciones más frecuentes en las dos primeras semanas de vida y hay en subrayado el origen de la mayoría de los casos de diarreas son de cuadro nutricional indigestión por un manejo mal de la dieta y cuál es la dieta principal en las primeras semanas o sea qué es lo que uno tiene que que prestar más atención con respecto a las buenas prácticas para tratar de disminuir lo que con mayor frecuencia se da justamente es el manejo de la leche entonces la leche sabemos que hay que ponerla hay que embocarla en el cesto de básquet o sea hay que embocarla en el estómago que tiene el ternero el estómago verdadero o abomaso entonces la leche sí o sí tiene que ir al estómago al estómago verdadero el abomaso para eso ahí dice ok tiene que estar estimulado el ternero obviamente bajo las buenas prácticas no tiene que estar nervioso estresado ahora vamos a ver también las características de la leche para que la gotera esofágica esa estructura anatómica que conecta el esófago con el estómago esté estimulada no se abra y la pelota o sea la leche caiga donde tiene que caer si cae antes ahí donde por ejemplo va a haber las diarreas que mencioné entonces la leche va al estómago ahí forma un coágulo sería como un queso lo que estamos viendo acá en blanco entonces lo que hay que lograr que el ternero esté estimulado reconozca que eso es leche pase por esa gotera esa estructura y vaya acá al cesto ahí donde tiene que ir la leche y acá se va a formar este coágulo y hay que dejarlo un tiempo ese coágulo lentamente la parte acuosa lo que es el lactosuero ahí va a estar uno de los elementos más importantes es la lactosa el azúcar de la leche esa lactosa lentamente va a ir hacia el intestino delgado y ahí ese principal y único nutriente básicamente que tiene el ternero que depende de cómo la leche haya ido en qué parte de su aparato digestivo entonces si la leche fue en el lugar apropiado está un tiempo apropiado ese coágulo el ternero se va a nutrir es la única manera que tiene para mantener su energía está lactosa el intestino después se desdobla glucosa es la única manera de mantener la glucosa las primeras tres semanas el ternero depende básicamente de este estómago podría decir que es un monogástrico y el único nutriente o sea todos los nutrientes después que va a absorber acá en el retículo rumen son más que escasos mismo la población que tiene ahí entonces de acuerdo como uno como el ternero está esa leche va a ir al estómago verdadero el intestino delgado va a recibir la lactosa y ahí es la energía inmediata que tiene el ternero entonces las primeras tres semanas como dijimos se comportan como un monogástrico es crucial y otra cosa importantísima ese coágulo que dijimos que tiene que estar aproximadamente tarda en tres a cuatro horas en disgregarse o sea lentamente sale el lactoso después también hay grasas y proteínas la caseína básicamente que eso lentamente también va a tener una digestión parcial y después se va a ir intestino eso hay que darle un tiempo también y si el ternero vuelvo a lo mismo está estimulado no solamente la gotera esofágica va a estar estimulada no se va a abrir sino que se va a babear más el ternero y en la saliva hay una enzima que ayuda mucho a esa digestión en el coágulo de la parte de la grasa entonces por eso la importancia del babeo y estímulo del ternero y acá vuelvo para atrás cuando decía en el sistema de crianza colectiva una ventaja que hay que tener en cuenta es la tetina el uso de tetina si bien el uso de balde tiene buenos resultados también pero el uso de tetina tiene un plus que es este babeo y ese estímulo del ternero y también si se quiere esa reducción de ansiedad cuando mamá con el uso de la tetina entonces un ternero bien estimulado se babea más genera saliva y además un ternero estimulado esa saliva va donde tiene que ir la saliva también tiene que ir a ese cesto de básquet tiene que ir ahí al estómago si el ternero está nervioso la saliva va a ir antes no va a cumplir su efecto y además el ternero necesita tomar agua si nosotros vamos para lo voy a ver en qué voy a poner en la que sigue acá está entonces esto es lo que uno tiene que lograr el ternero toma leche pasa al esófago hasta la gotera esofágica si el ternero está estimulado no está nervioso está bajo buenas prácticas la leche pasa este sería el cesto de básquet y ahí es donde se tiene que digerir si el ternero no está estimulado si está este caño esta estructura anatómica la gotera esofágica no se estimula y se abre la leche va al retículo rumen y es donde produce las diarreas no se digiere no va a tener esa glucosa esa única fuente de energía esto está el retículo rumen en las primeras semanas están con una mínima población de microorganismo no van a participar condiciones apropiadas en la digestión entonces dependemos de esto esto que se ve acá es agua en realidad pero sirve el dibujito y justamente ahora hablando del agua el agua a veces uno dice el ternero en invierno tiene que tomar agua sí o no porque la leche el 88% de la leche es agua pero sin embargo esa leche dijimos que tiene que ir acá cuando el ternero toma la leche tiene que ir acá al estómago y nosotros necesitamos que acá también vaya agua que haya líquido porque acá hay microorganismos que se desarrollan en un ambiente húmedo y ahí el agua en la leche ya pasó de largo entonces por eso necesita que tome agua cuando el ternero toma agua acá sí se abre la gotera y ahí me va si se quiere a humectar y a hidratar el ternero y es lo que hay que lograr pero el agua no adquirársela inmediatamente si uno le da el agua inmediatamente después de ese coágulo dijimos que está tres, cuatro horas agregándose va a haber un efecto negativo un efecto físico si yo le doy el agua enseguida o la tiene siempre disponible entonces hay que esperar por lo menos o sea lo ideal es esperar tres horas una vez que el ternero tomó leche ese balde después va a ir agua pero lo ideal es esperar tres horas por lo menos bueno una vez se dice dos horas lo ideal sería esperar tres horas ese ternero tomó leche y después que vaya el agua entonces aunque haga frío obviamente tiene que tomar agua porque tiene que hidratarse esta parte obviamente no le vamos a ceder el agua helada agua a una temperatura no fría no caliente y obviamente también el agua limpia bueno y este es un último punto para hablar del estímulo del ternero dijimos que tiene que estar estimulado una de las cosas más importantes es la temperatura a que yo le doy la leche o sea no interesa tanto si bien interesa cuanto más próxima la temperatura corporal es esa leche mejor va a estar estimulada esa gotera pero además la fluctuación de temperatura es negativa por ejemplo en invierno si yo le doy a esta ternera la leche voy haciendo la fila tú 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 la última ternera que recibe la leche es otra temperatura entonces al día siguiente o a la otra toma que el último sea el último y el primero el primero de vuelta esto es fácil decirlo pero en la práctica cuando van entrando en forma de pareja terneros saber bien identificar bien en qué orden le estoy entregando la leche para que no haya esa fluctuación de temperatura entre terneros para que la gotera esofágica esté estimulada y la leche vaya a donde tiene que ir consideraciones de la nutrición tienen que estar como dijimos en condiciones de bienestar buen manejo para que estén estimuladas ¿para qué? para que la leche vaya donde tenga que ir se genere esa saliva el agua si el ternero no está estimulado o si está muerto de sed ese agua justamente va a ir al agomazo al estómago y no tiene que ir ahí entonces bien estimulado y dejando que pasa en esas horas el agua va a ir donde tiene que ir la leche va a ir donde tiene que ir ¿qué metas establezco? cantidad de leche hablamos de bienestar animal la nutrición o sea la cantidad de leche un ternero a medida que van haciendo se va haciendo más grande en las primeras tres semanas necesita leche y no es la misma cantidad de leche ese ternero que necesita en el día 5 que en el día 10 entonces la cantidad de leche hay establecimientos con muy buenos resultados que ya están haciendo una alimentación escalonada van aumentando la cantidad de leche porque así lo requiere el ternero y después con el hornero empieza a comer más sol y ahora empiezan a bajar entonces la cantidad de leche yo no quiero hablar mucho de cantidad porque depende o sea el ternero si es holando origen de Estados Unidos o origen neonzelandés o si es un jersey o si es un cruza entonces ¿qué meta me establezco yo en cada tambo que no tiene que ser la misma que el vecino? o sea ¿qué meta establezco yo para qué cantidad de leche es la más adecuada? por requerimiento y por lo que se puede dar también en la práctica a veces es engorroso dar diferentes cantidades de leche en la huachera ¿cómo la suministro registrar? si está estresado ¿quién está estresado? si el ternero el personal o sea de vuelta el bienestar tiene que ser tanto para el animal como al personal la temperatura el agua le damos cuando estamos dejando pasar ese periodo le damos agua limpia en qué momento y ahí es donde la leche viene estimulada va a quedar donde tiene que caer y atrás recordemos que no vaya el agua apurando digamos el gol balanceado el balanceado tiene que estar sabemos que el balanceado el objetivo uno de los objetivos principales del balanceado es estimular el crecimiento de las papilas del rumen en longitud entonces a los primeros días ya tiene que estar el balanceado la fibra en la segunda etapa sabemos que en condiciones naturales el ternero va a elegir más la fibra que el balanceado entonces si uno le pone la fibra en los primeros días por un efecto de sustitución va a elegir la fibra y no es que uno si uno habla del bienestar no es que uno sea le genere mal malestar al animal porque le priva de la fibra porque después toda la vida va a tener fibra entonces no es un tema a cuestionarse entonces las primeras semanas no fibra y después darle fibra con el objetivo del crecimiento muscular del retículo rumo entonces dijimos si la fibra la ponemos los primeros días hay un efecto de sustitución y cuando uno compara no genera ese efecto de crecimiento de las papilas por el balanceado por los ácidos grasos volátiles sobre todo el propión y botín de almidón ese balanceado entonces dijimos la importancia de la saliva dijimos del agua que si tiene que estar hay que esperar ese periodo y la fibra en la segunda etapa entonces punto final cada establecimiento puedes tener de vuelta diferencias con el vecino con otra cuenca lo que fuese entonces cada establecimiento una buena parte es confeccionar un informe situación inicial qué metas se propone proponer un plan de mejora y después ir haciendo digamos las evaluaciones bueno buenas tardes buenos días a todas a todos bienvenido agradecido a las autoridades del curso por permitirme participar la gente del INTA la gente de la facultad espero poder ser claro en cuanto a algunos conceptos excelente la presentación que me precedió y da pie a iniciar el tema de la recría ubicar la recría dentro del ciclo productivo de la vaca lechera es muy importante desde el nacimiento hasta que la vaca entra en el tambo transcurre la crianza que dura dos meses aproximadamente como dijo Gonzalo y posteriormente la recría la recría ocupa el lugar que va desde el desleche a los dos meses aproximadamente hasta que la vaca entra en el tambo la vacuición en el primer parque es el lapso que acontece durante aproximadamente dos años es muy importante yo en general siempre lo comento y lo represento a modo de cuentito es el tiempo que en una familia tradicional o típica los padres se ocupan de los hijos desde que nace hasta que entra a la escuela o hasta que empieza con la edad laboral eso es invertir en jardín de infantes en la primaria en el secundario a veces en la universidad el hijo pide el hijo cuesta el hijo es inversión es gasto esa es la gran pregunta yo creo que es inversión para generar una persona adulta formada social y laboralmente integrada a la sociedad eso es la recría y la recría invertir para el futuro como decía la transparencia anterior ese concepto productivo filosófico digamos de la producción es muy importante porque todo productor debe tener claro que si no invierte en ese momento va a tener problemas cuando esa vaca está en el tambo y sea vaca adulta en producción los costos de producción de un tambo en general son en primer lugar la alimentación que ocupa o lleva el 50 el 60% aproximadamente en segundo lugar los recursos humanos que ocupan un gran porcentaje y en tercer lugar es la reposición esta reposición involucra la cría y la recría y como decía el título de la presentación es ocuparnos de la futura presencia de animales en el tambo o sea la reposición es aquellos animales que en un futuro van a ser la vaca que nos van a cubrir el cheque y nos van a dar de comer y nos van a dar la rentabilidad de la empresa a mayor eficiencia de reconvención de reposición en cuanto a cría y recría menores van a ser los costos el concepto de eficiencia eficacia esto va a ser muy importante es muy importante evaluar el nivel de crecimiento desarrollo básicamente para una 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 cría recría eficaz la recría la vamos a dividir en tres sectores desde que sale de la huachera hasta que cumple aproximadamente un año consideramos recría 1 esto tiene que ver con la etapa puberal aproximadamente desde la etapa puberal que esto estamos hablando de entre 8 y 11 meses en el bovino hasta el primer servicio y del primer servicio al parto para lograr esto que estamos viendo acá que es la vaca lechera anterior por favor la vaca lechera en producción estas tres etapas es importante analizarla y considerarlas porque son situaciones fisiológicas distintas de la reposición la primer parte es un animal prepuber la segunda parte es un animal post puberal y la tercera parte un animal ya preñado en cuanto a la parte reproductiva que tiene gran importancia para lograr este tipo de vaca pensando que a partir de una buena reproducción se generan lactancias y a partir de lactancias la leche la próxima por favor Gonza vamos a ver que la recrea de las terneras está influenciada por básicamente seis grandes pilares estos pilares tienen que ver con el recurso humano básicamente el operario desde el punto de vista del trabajador y su formación su formación su capacidad de anotar de identificar de llevar registros y de gestionar el sistema que tiene que ver si es extensivo o intensivo es muy importante el ambiente como se habló al principio de la charla el tema del desarrollo ruminar y bienestar animal que excelente fue la charla previa de Gonzalo que habló perfectamente de este tema en cuanto a que llegue a una a un desleche fisiológicamente potable acá quiero hacer un comentario en la recrea es muy importante es bueno que en la recrea la ternera entre fortalecida desde el punto de vista de estrés cuando tenemos una huachera que por algún motivo terminan estresada la crianza está bueno fortalecer con un complejo vitamínico y antiparasitario previo al ingreso de la recrea 1 hoy día hay laboratorios que están ofreciendo al mercado productos inyectables que son un complejo multivitamínico y antiparasitario está muy bueno eso para que ingresen a la pastura que por primera vez van a encontrar en su vida la libertad de pasto en forma bien desparasitada así bien con un buen complejo vitamínico en cuanto a la sanidad enfermedad parasitaria y respiratoria además de problemas nutricionales como vamos a ver en otra clase la parte sanitaria pero en el preparto las vacunas de complejo respiratorio y la rota coli son fundamentales básicas y esenciales para encontrar una ternera saludable lamentablemente hay muchos tambos de porcentajes altos en nuestro país gente que no vacuna con tramas de enfermedades en el preparto es un grave error sanitario preventivo también el ambiente en cuanto al cuidado del estrés térmico que en la recrea es muy importante y las instalaciones básicamente el buen apotreramiento y las balanzas en lo posible los comederos y los bebederos y las tranqueras es muy importante en esta categoría y fundamentalmente la alimentación que es un tema de gonza pero que tiene que ver con la ganancia diaria en la recrea que debería rondar en todo este tiempo en un promedio entre 700 y 800 gramos diarios distribuidos en forma equivalente dependiendo de la genética dependiendo del manejo y dependiendo de la sanidad alimentación va a repercutir en buena ganancia diaria esa ganancia diaria debe ser medida debe ser medible y debe ser ofrecida de acuerdo al manejo a la zona a la región con un buen basamento sanitario otra por favor en cuanto a las categorías y a la evolución fisiológica de la de la vacillona reposición acá tenemos claramente el descripto que es primero el desleche los primeros dos meses después la pubertad me quiero detener en la etapa prepuberal especialmente para recordar que no debe la ternera o la vacillona prepuber ganar más de 800 a 900 gramos diarios en este momento del desarrollo porque en este caso puede haber depósito de grasa en la glándula mamaria lo que es contraproducente para la futura glándula la ubre cuando es adulta entonces en esta etapa hay que tener mucho cuidado con el excesivo crecimiento después de la pubertad no habrá inconveniente la pubertad empieza el tema de la detección de celos y ahí estaríamos teniendo que tener un 40% de peso adulto aproximadamente si tenemos balanza y de acuerdo y de acuerdo a la raza y al peso adulto promedio del rodeo calcular en ese momento llegar al 40 a 45 peso adulto es un buen índice que marca el crecimiento y desarrollo después 600 a 700 gramos diarios y comienza el tema del entor el servicio la inseminación y el primer servicio donde la ternera la vacillona ya tendría que estar teniendo entre el 65 y el 70% promedio el peso adulto del rodeo esto estamos hablando de una vaca Holstein aproximadamente 320 350 kilos pensando siempre en relación al promedio del peso adulto porque ustedes saben que hay tres grandes líneas genéticas en la Argentina la línea canadiense la línea americana y la línea neozelandesa que tienen distintos pesos acá en la Argentina hay vacas adultas de 700 kilos y hay vacas adultas de 580 kilos entonces el 60% de ese peso va a ser distinto de acuerdo al peso promedio adulto por eso es tan importante estoy insistiendo con la pesada porque ahora vamos a ver cómo el riesgo el controlar el monitoreo permanente del pesaje en esta recría es muy importante y después del entor por supuesto tenemos la recría 3 que termina con el parto con el reinicio de la actividad sexual postparto y ahí está la vacillona teniendo aproximadamente el 80% del peso adulto recordemos que la vaca holando termina su completo crecimiento y desarrollo entre el tercer y cuarto año de vida aproximadamente o alrededor de la segunda o cuarta lactancia digamos estamos en esta etapa de cría y recría recría fundamentalmente hablando de un animal que está en permanente crecimiento y desarrollo en esta etapa el descarte no debería superar un 3 o un 5% acá estamos hablando de problemas sanitarios por rechazo y problemas reproductivos hay la importancia del tacto pre-servicio en la vacillona en cuanto a su actividad completa su fisiología reproductiva ovarios íntegros útero íntegro y ciclicidad porcentaje de ciclicidad en el tacto pre-servicio también es importante para ir evaluando la posibilidad de adelantar el primer servicio el concepto de adelantar el primer servicio es muy importante en la Argentina estamos dando servicios promedio a los 22 21 meses con un primer parto 30 meses 31 32 eso es muy es mucho lo ideal sería lograr un primer servicio a los 15 14 meses para los 24 meses ya tener a la vaca la vacillona la lactancia en el tambo esto es muy importante es un tema de estrictamente manejo de genética de sanidad y acá respondiendo a la pregunta de Mercedes en cuanto a la salida de la huachera esa etapa se llama etapa de adaptación es una etapa que va 10 días antes y 10 días después del desleche y es una etapa donde la ternera se enfrenta por primera vez con la libertad del pasto o sea antes estuvo adentro la mamá después estuvo cuidado con la estaca o con la jaula y ahora se libera la pastura entonces ese enfrentamiento con la pastura y con el medio ambiente puede generar algún estrés y es bueno que esté desparasitada y esté con un complejo vitamínico para enfrentar esa situación vamos pasando Gonzalo vamos avanzando esta insisto con el concepto y la importancia que tiene la medición de adultura y peso fundamentalmente de los animales para ir evaluando para ir monitoreando progresivamente a través de van creciendo cómo esto va evolucionando no es necesario tener una balanza o es lo ideal por supuesto en el campo pero es lógico que no todos los campos tienen la posibilidad de tener una balanza pero existen estas estas centímetros de medida de perímetro toráxico que son muy sencillas se rodea el pecho atrás de la pata de la madre de la ternera y se mide de un lado hasta el centímetro del otro lado hasta el quilaje y se puede medir perfectamente cómo va evolucionando cada 15 20 días o cada mes cada bimestral en fin buscar la vuelta de lograr una evolución de crecimiento y desarrollo en cuanto a la recría para ir viendo su evolución a través de las tres categorías de la recría tanto la altura como el peso a la altura de acuerdo a su comportamiento su raza por supuesto su biotipo racial y el peso es importante que se anote que se registre de la misma forma que debe hacerse con el plan sanitario que se ejecuta entonces así ir manejando la alimentación y la sanidad y viendo cuál es el motivo por el cual en determinada época la recría corresponde maximizar el nivel de ganancia diaria o bajar un poco en fin uno lo va evolucionando repito de acuerdo a tres grandes puntos el manejo la genética la sanidad y el ambiente seguimos adelante y vamos a ir viendo como este peso de aproximado hasta hasta el noveno mes va evolucionando recordando no pasarse de 800 a 900 gramos después puede superar hasta rondear el 60% este 65% para llegar en ese momento pensando en el primer servicio a los 15 meses estamos hablando de un servicio precoz un nivel de alimento muy bueno una ganancia diaria por medio de 700 800 gramos con una genética de excelencia y una pastura una oferta forrajera balanceada etcétera de muy buena calidad entonces este concepto de invertir en este momento para lograr antes a la vaquillona mejorar la longevidad y lograr antes la vaquillona que llegue al primer parto es un concepto económico financiero de costo-beneficio muy importante para el tambo porque estaríamos ganando no solamente en producción sino también en fertilidad y en tener la vaquillona antes en el tambo lo que estaría dando más leche ese concepto de manejo zootécnico a través de la sanidad y la alimentación es muy importante transmitirlo en cuanto a que repito creo que por segunda vez y me disculpo pero en Argentina uno de los grandes problemas desde el punto de vista del relevamiento sanitario productivo que se ha hecho indica que estamos bastante atrasados en cuanto al primer servicio en comparación con otros sistemas de producción de otras partes del mundo y eso tiene que ver con el retraso y la no ganancia diaria y la no atención correspondiente en cuanto a manejo en el momento de la recría adelante por favor pasando a analizar cada uno de los puntos de las etapas de la recría considerando los objetivos de mortandad en la recría uno que recuerdo iba desde el desleche hasta un poco antes de la pubertad o alrededor de la pubertad debería haber una mortandad menor a una por ciento con una ganancia de pesos de 700 gramos de 800 gramos y habiendo en esta etapa que detectar determinada puntos críticos como situaciones básicamente de puntos para mejorar como son la disponibilidad de forraje la calidad de forraje la rotación las bondades en cuanto a materia seca que tenga ese forraje el tema de las pasturas el cuidado de la pastura respecto a la contaminación parasitaria de la pastura recuerden que los parásitos en la ternera en esta categoría está manejándose en una pastura y que desde el punto de vista parasitológico el 80 o el 90 por ciento de las larvas y huevos están en el pasto no están en la ternera que la va reciclando permanentemente entonces el control de un buen sistema preventivo racional antiparasitario adaptado a cada establecimiento a cada sistema y a cada región del país es muy importante hablar con el veterinario que esté a cargo de la sanidad para que además de aplicar el antiparasitario alegremente digamos o por calendario hacerlo profesionalmente desde el punto de vista de cumplir con el requisito de una estrategia antiparasitaria racional también el tema de la sanidad en estos puntos críticos son muy importantes la ternera debe estar si está bien deslechada entra en la requería 1 bien prevista de sanidad en esta categoría hay mucha actividad sanitaria que se realiza se vacuna contra brucelosis contra carbuncle contra crostridiales contra complejos respiratorios se hace diagnóstico de tuberculina además del tratamiento correspondiente antiparasitario entonces es una categoría que requiere mucha atención sanitaria y además mucho control de ganancia diaria que es el mejor reflejo de cómo se está gestionando la mejor ganancia diaria es un reflejo claro de cómo está la sanidad la alimentación y el ambiente cómo se está adaptando esa paquillona esta sería la primer parte en cuanto a la recría 1 en cuanto a la recría 2 si pasamos vamos a ver que es bastante semejante con la diferencia que ya está acá en una categoría en una etapa post-puberal ya podemos pretender una mortandad un poco menor que la anterior con un 0.5 de mortandad deberíamos considerarnos satisfechos una ganancia diaria de peso de 700 gramos aproximadamente 800 gramos y los puntos críticos siguen siendo la disponibilidad de forraje y acá las enfermedades parasitarias dado la cantidad de forraje que levanta la paquillona también es un tema muy importante y en esta época los controles de ciertas enfermedades para ir previniendo el futuro como son la tuberculosis o la 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 pseudo tuberculosis algún tipo de enfermedad clostridial también ir controlando reforzando las vacunas y ya empezando a pensar en las vacunas del complejo reproductivo que van a sufrir los animales en un futuro como pueden llegar cuando lleguen adultos para prevenir los abortos recordar que son vaquillones que todavía obviamente no entraron en servicio pero las vacunas reproductivas tienen una eficiencia del 50 el 60% de respuesta inmunitaria por eso es importante ir haciendo en forma y generando acumulativamente la sanidad a través del tiempo y comenzar esas vacunas ya en esta etapa en la regiria 2 vacuna de complejo reproductivo vacuna obviamente la de brucellosis que es obligatoria la leptospirosis también en algunos casos en zonas bajas pero la vacuna viral reproductiva es muy recomendable comenzar en esta época que ya incluye la diarrea viral bovina rinotraqueitis infecciosa bovina etc. y también en esta etapa especialmente con el tema de reposición tener mucho cuidado con la neospora recuerden que la neospora actualmente en la Argentina en nuestras cuencas de chiles está siendo hoy día el principal responsable de los abortos de las vacas adultas por supuesto entonces evitar el ingreso de vacuillón a reposición en esta época proveniente de tambo con neospora o que tenga neospora por eso es importante hacer un análisis previo al ingreso igual que tuberculina o igual que brucellosis para evitar el ingreso desde otro establecimiento en esta categoría a modo de reposición siguiendo con la recría 3 que es la última parte de la recría por favor Gonzalo la recría 3 ya estamos hablando de la etapa reproductiva o si estamos pensando ya en darle el primer servicio esa filosofía de trabajo de adelantar el primer servicio es muy importante antes de eso hay que hacer un tacto el descarte no debería ser mayor del 1% buscando una edad al parto a 24 meses con un servicio repito precoz con el objetivo como decíamos un rato antes del 80% del peso adulto y acá es importante empezar con la medición de la condición corporal que debería estar entre 3 y 3.5 nunca menor de 3 para el primer servicio nunca más de 3.5 nunca nunca dar este servicio a vacillonas excesivas en grasa siendo los puntos críticos el tema del descarte o la muerte en cuanto a alguna enfermedad infecciosa o efecto contagiosa pensar en el mantenimiento de la gestación que ya lo estábamos pensando antes cuando empezamos con la vacuna viral reproductiva en la recrea 2 y insistiendo con las enfermedades parasitarias que están en el pasto hay que hay que hacer hay que insistir con el con el plan programado estratégico antiparasitario de acuerdo a la zona de acuerdo a la pastura acá estamos ya cuando nos acercamos al primer parto entrando en la etapa de preparto y tenemos que pensar en la dieta preparto de la vacillona acá y en la inmunidad de ese ternero que va a parir la vacillona entonces ahí ya empezamos además del preparto trabajarlo de punto de vista alimenticio trabajarlo también de punto de vista inmunosanitario vacunar contra diarrea viral bovina vacunar contra rota coli y vacunar contra el complejo respiratorio bovino en esta época es bien indicado para ir generando inmunidad cuando nacen los terneros a través de la inmunidad pasiva o sea a través del calostro le van transmitiendo las defensas a los terneros que luego como hace un rato explicó Gonzalo en su clase de la cría artificial deben estar aptos para el desarrollo y el crecimiento como corresponde esta sería una descripción somera de los objetivos zootécnicos y productivos de cada una de las tres etapas de la recría pasamos a la otra por favor y vamos pensando en que hay ciertas situaciones de manejo por ejemplo la sombra el estrés calórico que hoy día recuerden que el 60 al 70% del rodeo nacional está sujeto y sometido al estrés calórico a partir del mes de ahora mes septiembre octubre hasta marzo abril del año que viene son 6, 8 o 10 meses que estas vaquillones ni que hablar de las vacas están sufriendo estrés calórico el estrés calórico no solamente en la vaquillona chica de la recría 1 y 2 sino también fundamentalmente en la recría 3 influye en la tasa de crecimiento diario influye en la sanidad y es muy importante desarrollar sistemas de prevención para evitar los efectos adversos del estrés calórico como son las sombras estas medias sombras son muy sencillas de desarrollar pueden ser móviles pueden ser semipermanentes o permanentes pero siempre la vaquillona es muy bueno especialmente la recría 3 también en la recría 1 la recría 2 ofrecerles sombras también ofrecerles la provisión de agua adecuada el agua debe ser segura debe ser potable debemos evitar que los bebederos funcionen mal por el tema del riesgo del barro que puede haber en los bebederos es muy frecuente observar en potreros de vaquillona bebederos que desbordan porque está el vacío mal regulado ese bebedero que desborda genera barro ese barro genera suciedad esa suciedad provoca moscas y bacterias y ahí andan las vaquillonas tomando agua y echándose mucho cuidado con la ubre porque echándose en ese ambiente pueden generar posibles mastitis de primera lactancia generadas en las vaquillonas en el preparto mal manejado entonces ese concepto de manejo ambiental de prevención integral de la vaquillona no solamente prevención a través de la estrategia vacunal sino también prevención a través del medio ambiente donde está viviendo está desarrollándose esa vaquillona es sumamente importante desarrollarlo ocurre que este tema de la sombra y del agua el productor lo lo piensa lo transmite lo ejecuta en la vaca adulta que es la que le da leche y por supuesto ya oportunamente lo vamos a hablar en el curso pero la vaca adulta que está sometida a estrés calórico produce un 20 un 30% menos de leche entonces obviamente el productor se orienta hacia esa categoría pero no olvidar de la recría porque en la recría lo que ocurre es retrasar el crecimiento y retrasar el crecimiento es prolongar la etapa del primer servicio y primer parto y afectar la longevidad entonces este concepto integral integrar la vaquillona con la vaca adulta con un adelantamiento del primer servicio y una prolongación de la longevidad es un concepto productivo integral que hace las buenas prácticas lecheras esto que estamos viendo en este curso cada una de las sugerencias que se emiten en cuanto a a la sombra a la provisión de agua el pesaje son todas buenas prácticas lecheras que deberían ser anotadas deberían ser registradas deberían ser motivo o justificación para la adecuación de cada sistema a la ganancia diaria que pretendemos tener de acuerdo al alimento de acuerdo a la genética de acuerdo al ambiente de acuerdo al manejo que estamos estableciendo en lo cual estamos invirtiendo gran cantidad de dinero pero si no cuidamos estos elementos digamos multisectoriales o multifactoriales la cosa no va a funcionar más vamos cerrando Gonzalo con la otra no me quiero extender del tiempo acá vemos las terneras que las batillonas están en sombra natural acá esta foto la quiero hacer un comentario práctico de este tema hay que tener mucho cuidado con la deposición de orina y la deposición de materia fecal bajo el árbol que hacen obviamente la recría va a priorizar la sombra entonces va a ir a orinar y hay fecal y después se va a echar como hay algunas que están echadas y ahí se va a contaminar la ubre que ya está en actividad presecretoria y esto es muy peligroso en cuanto al futuro en cuanto a la primera lactancia de la batillona entonces tener mucho cuidado con los árboles que obviamente ofrecen buena sombra pero el tema sanitario en cuanto a la suciedad y el barro que genera cuando llueve y todo lo de abajo se puede prevenir a través de poner alambrados perimetrales en los árboles de forma tal que las batillonas tengan sombra pero que no no se acerquen al barro buscar la vuelta de evitar los barriales y la contaminación y cuando se secan los árboles por el exceso de orina y materia fecal ese comentario a modo práctico de buena práctica lechera me pareció interesante vamos entrando en la última Gonzalo por favor y acá hacemos la síntesis y las consideraciones finales de esto de esto de la recría el diagnóstico de situación tiene que ver con el diagnóstico actual que uno cuando entra a una recría o evalúa una recría o analiza o diagnostica una recría en general olvidada en general poco atendida no porque el productor quiera ni el asesor quiera sino porque tiene otras preocupaciones y invierte el dinero en otros sectores o en otras categorías del tambo que le dan el billete más rápido pero recordar lo que hablamos al principio estamos invirtiendo en la educación de los hijos en el jardín de infantes en la primaria y en un buen colegio para que en un futuro la cosa funcione bien por lo menos eso es la teoría y eso sería el ideal y eso es lo que deberíamos también hacer en el sistema productivo del tambo invirtir en las categorías jóvenes y no que sea un gasto la diferencia entre una inversión y un gasto es que la inversión genera eficiencia productiva si yo gasto y no gasto lo adecuado en las categorías jóvenes voy a tener ineficiencia productiva porque voy a retrasar el primer servicio voy a afectar la longevidad voy a tener mortandad si no tengo un plan sanitario voy a estar gastando dinero inadecuado en antiparasitarios o en vacunas que no corresponden etcétera con la adaptación correspondiente a cada sistema entonces hacer un buen diagnóstico cuánto está ganando qué porcentaje de mortandad y mortalidad recuerden que la mortandad así como la huachera no debía superar el 5% como límite en la recría 1, 2 y 3 debería rondar entre el 1 y el 2% no más que eso es lo que correspondería y lo que sería indicado con un 700 gramos con esos niveles de gestión 1 o 2% de porcentaje de mortandad y promedio 600, 700, 800 gramos diarios yo creo que a partir de ahí podemos empezar a considerarnos satisfechos hacer un análisis de costo costo-inversión saber dónde estamos asignando el recurso en qué antiparasitario en qué pastura en qué control de la sombra en qué sueldo al personal que debería estar beneficiado o recibir un beneficio económico gracias al destete o gracias a la cantidad de recrías o de baticiones que están aptas para el servicio o a la inseminación fijar los objetivos de acuerdo a nuestro establecimiento una vez que los tenemos fijados esos objetivos de acuerdo a nuestras aspiraciones productivas planificar para llegar a eso hacer un análisis de puntos críticos hablamos de los puntos críticos ver qué puntos críticos están amenazados y qué acciones correctivas deberíamos hacer o podemos hacer diseñar un cronograma el flujo de fondos para no quedarnos sin plata o no quedarnos sin nafta en mitad de la ruta y establecer con los recursos humanos una permanente intercambio en cuanto a capacitar en cuanto a estimular económicamente en cuanto a beneficiar en cuanto a por ejemplo ternera destetada cuando pasan de recrea 1 en recrea 2 cuando logran perenirse primer servicio más efectivas etcétera etcétera premiar a través del buen resultado la ejecución la puesta en funcionamiento de los programas de alimentación de sanidad y de reproducción de acuerdo a cada establecimiento y cada asesor y cuando tenemos la planificación y los programas hacer un seguimiento aunque sea con un diario con un cuadernito sencillo un cuadernito de avances semanales avances quincenales pesadas diarias programa sanitario alimentación fecha primer servicio etcétera evaluar los resultados los objetivos propuestos versus los obtenidos y ahí irnos contentos con la satisfacción del deber cumplido dado que hemos logrado una recría generando primer servicio anticipado promoviendo alta longevidad y salud en los animales creo que eso es todo espero haber satisfechos los requerimientos quedo disponible para las preguntas y respuestas junto con Gonzalo así que no sé si cumplí el tiempo o me excedí tratar de hacerlo rápido porque no quería quedarme sin ningún sin ningún comentario así que por ahora no sé si algo más alguna transparencia más si no ya lo podemos justo 11.32 más puntual imposible así que bueno nada más estamos en estamos en tiempo gracias Claudio tenemos hoy tres preguntas en el chat que hicieron estaba si les parece bueno Mercedes Noelia y María Velera se habían hecho consultas si quieren Mercedes si estás conectada querés realizar la voz si puedes evitar el micrófono la cámara si no la hacemos nosotros bueno la pregunta por ese desconecto ahora no estoy viendo era acá está por qué desparasitar la salida de la crianza si por el tipo de dieta la carga sería casi nula no convendría hacerlo durante la recría bueno no sé si la comenta Gonzalo la respondo yo repito lo que dije hay un periodo de adaptación que es un lapso que va entre 10 días antes y 10 días después del desleche cuando 10 días antes salir de la estaca o la jaula y 10 días después posteriores son 20 días se conocen como etapa de adaptación y es un momento en cual la ternera se va adaptando a la recría en una palabra se adapta su rumen se adapta a su fisiología digestiva sus hormonas su crecimiento desarrollo en esa etapa sufre estrés lógico y fisiológico y predecible entonces a modo preventivo está bueno que ingrese en esa etapa desparasitada y con algún complejo vitamínico de vitamina ADE que son las vitaminas que están relacionadas con el estrés y con la inmunidad por eso es la propuesta no todos los tambos lo hacen cuando hay una guachera o una que está muy bien hecha que alguno considera que no es necesario porque el estrés con que salen está perfectamente compensado con la oferta forrajera y con el ambiente no es necesario esto es raro en general salen con estrés y en general el inicio del programa desparasitario en ese momento está bien indicado y si lo complementamos con una oferta vitamínico mineral creo que es una buena inversión bien ahí justo les compartí para quienes se tienen más fresca la clase y quieren revisar el cuestionario de validación de haber participado el enlace la otra pregunta que teníamos es de Noelia Centurión la veo que está conectada Noelia si querés habilitar la cámara el micrófono y revisarla directamente vos es bienvenido si no la leemos nosotros bueno la hacemos nosotros dale Pregunta entonces en la etapa de cría no debemos entregar fibra a las terneras o en el caso de que el alimento balanceado tenga fibra en su composición ¿cuál es el máximo recomendado? Bien de ahí hay dos respuestas la fibra fibra larga o sea se recomienda en la segunda parte de la crianza o sea a partir de la semana cuarta quinta la fibra el balanceado en realidad el balanceado no tendría que tener fibra o sea el balanceado por eso es una de las cosas más caras el alimento balanceado y justamente el objetivo del balanceado es que tenga almidón que sea el almidón el que me va a dar más propión y colrumen que me va a ser el que mejor me va a estimular el crecimiento de las papilas entonces la fibra lo ideal es que esté en la segunda mitad y el balanceado o sea el ideal que tenga más albidón y si tuviese fibra el balanceado por ejemplo de la frechillo igualmente es bueno darle esa fibra la larga por ejemplo un fardo o rollo de calidad a partir de la cuarta cinco semanas o sea después de la de la primera mitad por un efecto que va a preferir digamos la fibra no sé si quedó claro sino que me pregunte bien ahí justo estaba cerrado el formulario ya lo abrimos a los que no podían dice está perfecta la respuesta y César me permitís sí dale mientras yo buscaba ahí había una pregunta respecto a HPG medición HPG si no corresponde hacer el HPG está integrado en un la respuesta sería que dentro de la estrategia racional antiparasitaria adaptada para cada rodeo está incluido el HPG el momento de los parásitos el conteo es muy importante hacerlo especialmente en determinadas regiones donde hay variabilidad ocurre que estacionalmente los parásitos están ubicados en determinada época del año y en algunos establecimientos ya saben en qué año proliferan determinado tipo de parásitos tanto sea huevo como larva en determinado momento del año y desparacen directamente pero desde el punto de vista estratégico y teórico por supuesto que hacer medir y saber con qué parásito y qué volumen y qué hacerlo y cómo está indicado y está muy bien hecho en general es conveniente dentro del diseño del plan estratégico racional antiparasitario coordinar con el veterinario que esté a cargo de la sanidad y bueno y él es el que seguramente asesorará recuerdo a qué antiparasitario cuándo cómo y de qué manera y a quién perfecto y María Belenarias querés realizar tu consulta sí cómo están desconozco cómo calcularían la ganancia de peso diaria diaria o sea cómo puede en la recría o cómo lo registro si es por por la cantidad de alimento que le doy cómo se puede llevar ese registro bien María Belen este mucho gusto mira en la presentación te mostré una cinta que usan las costureras vos yo no ya no pero las costureras de más antes de tu mamá y de tu abuela usaban medían los vestidos hacían los vestidos a domicilio iban con el centímetro a medirle a la señora y al señor a hacerle traje ese centímetro hay centímetros preparados especialmente para medir el perímetro toráxico de las terneras de un lado tienen el centímetro y del otro lado tienen el equivalente en kilos entonces vos haciendo eso usando el si no tenés balanza que sería lo ideal usando ese centímetro midiendo cada 15 días una vez por semana una vez por mes lo más lo más frecuente posible lo ideal sería una vez cada quincena vos vas anotando y vas y vas viendo cómo va el centímetro toráxico respecto al peso va evolucionando de acuerdo a la evolución de quilaje entre 150 kilos y 170 kilos por ejemplo de una semana para otra para dar un ejemplo hay 20 kilos y bueno esos 20 kilos dividido 7 te da la cantidad días te da la cantidad de gramos que estaría ganando diariamente esa es la forma de lo que vos sabés actualmente y a partir de ahí tenés idea de cómo estás en crecimiento diario y si podés mejorar o no y bueno cómo mejorar si tenés bajo crecimiento diario seguramente obtenés un problema sanitario o un problema de alimentación y bueno y ahí ir mejorando para mejorar esos rindes de ganancia diaria hola Nati querida amiga hola Claudio hola a todos hola César Gonzalo Pedro hola a todos tengo una pequeña pregunta que ya lo he hablado con vos pero aprovecho a preguntar en las recrías sobre todo qué opinan de la administración de suero que se hacen varios tambos como complemento de la alimentación mi opinión es que si eso genera sanidad y ganancia diaria está bueno adelante nomás y si no y si tenés la posibilidad de proveerlo más generado en tu propio tambos mejor todavía siempre y cuando eso repito genere ganancia diaria adecuada y no genere trastornos digestivos porque está bien ofrecido y bien aportado no sé Gonza en la parte de la medicina creo que él debería completar si yo creo que o sea el suero el lactosuero en la recría o sea si ya vienen tomando obviamente en la cría ya está adaptado a ningún tipo de problema y desde el punto de vista nutricional es como es como un agua enriquecida obviamente no o sea es como que no por darle el lactosuero vamos a a disminuir el resto de los alimentos pero pero es muy bueno yo he visto hasta hasta recrías o sea hasta novillos holando terminados con lactosuero sin ningún tipo de problema pero sería como un agua enriquecida siempre ah perdón o sea tambos que en la crianza se usa el lactosuero o sea usan los primeros días leche después lactosuero con corrector de lactosuero en la crianza y después en la recría siguen con el lactosuero pero como un agua enriquecida si se quiere si como un producto también de la industria porque en realidad justo al tambo que me refiero ahí tienen la industria ahí entonces lo están usando en la última etapa o sea en el último tiempo de los terneros de Nestaca en la huachera el último tramo y después ya en las recrías por eso incluso es excelente porque hasta lo que yo sé las plantas que hacen masa para que estén habilitadas tienen que justificar el uso del lactosuero digamos o sea no lo podés y ahí está recontra justificado pero siempre si está adaptado en la crianza no excelente si me permiten hago un pequeño agregadito a lo que están diciendo que realmente es muy interesante pero saliendo del tema nutricional el tema del uso del lactosuero para este tipo de situaciones desde el punto de vista ambiental es espectacular porque en realidad el lactosuero tiene un alto poder de contaminación mucho más alto que inclusive el de las heces de los animales entonces muchas veces inclusive los tambos que hacen los tambos fábricas que le llamamos nosotros que hacen queso en sus propias instalaciones muchas veces ese suero lo tienen que tirar lo tiran a un arroyo lo tiran a una laguna donde sea y la contaminación que generan es realmente altísima el hecho de suministrar a los animales de esa forma en cierta diciendo así medio rápido me lo saco de encima pero aprovechándolo como decía recién Gonzalo es espectacular o sea es otra visión que estoy dando aquí importante eso porque no sabía perdón con respecto a eso puede ser que los terneros en la cría lo rechacen el lactosuero porque he conocido un caso que le comenzaron a dar pero empezaron a morirse o sea ¿puede pasar eso? no lo que pasa que el lactosuero digamos lo más rico del lactosuero no lo tiene entonces está lo ideal es por ejemplo en lo que es crianza propiamente dicha tenés que usar un corrector de lactosuero que viene en polvo que le aporta el sólido que ya se lo llevó el queso digamos y en ese caso y ahora la temperatura no tendría que haber problemas digamos si está bien manejado algunos lo que hacen lo que yo veo que arrancan con leche los primeros 30 días y después directamente el lactosuero o sea no evidencian problemas pero o sea nutricionalmente está en déficit pero o sea el lactosuero hay que enriquecerlo digamos para lo que es crianza con el corrector y a veces se lo das si se lo das como un plus a la leche está todo bien que sería como un líquido enriquecido nada más muchas gracias bueno entonces estamos Pedro como seguimos la semana que viene y recuerden que bueno ya les mandamos ahí el enlace los que tienen buena memoria para responder las preguntitas son muy sencillas recuerden esto les puse en el chat con el correo que se inscribieron y si bueno si ven que les salió una respuesta equivocada pueden probar y hoy por la tarde ya está subido está subida esta clase y les va a llegar el enlace por mail y por whatsapp pero bueno Pedro ¿cómo seguimos el tercer módulo? bueno el módulo el miércoles que viene nos lo volvemos a encontrar dentro del mismo horario y ya comienzan las figuritas repetidas bueno hay una figurita que todavía no apareció que es cuando vamos a hablar del tema de pasturas Marcelo García que es un docente también de la facultad de Loma que va a hablar de las buenas prácticas con respecto a pasturas manejo de forrajes conservados y demás el miércoles que viene es el turno si no me equivoco de Gonzalo ¿no es cierto? Gonzalo tenés que hablar vos del tema de sistemas de alimentación o diferentes alimentaciones en función del sistema estaba buscando exactamente el nombre de la charla ¿te acordás? si exigencias nutricionales que si si no es el miércoles que viene vamos ya les vamos a informar pero si en principio le toca a Gonzalo así el canal no vas si debido a situaciones personales por ahí en algún miércoles hacemos un enroque en cuanto al tema que vamos a dar pero se van a dar todos los temas en todos los miércoles las figuritas van a cambiar pero el álbum se va a llenar van a completar el álbum de fotos y después se lleva el que ingresa ¿no es cierto César? y responde las preguntas hace ese porcentaje se lleva el álbum el presente pero bueno después una vez finalizado el curso los videos van a estar abiertos al público en general pero recuerden que siempre hay muchos temas que se van a profundizar el año que viene en una diplomatura esto es un pantallazo general para que se vayan introduciendo así que bueno nos extremimos un poquito también arrancamos unos minutos más tarde que habíamos tenido un temita de conexión nos vemos el miércoles seguimos ahí conectados se han sumado varios al chat así que aprovechenlo también si queda una consulta con alguno de los docentes no saturemos pero aprovechémoslo al mismo tiempo y les agradecemos el tiempo y la participación que ha sido muy alta y todavía quedan más de 60 personas así que está muy bueno que nos acompañe gracias a Gonzalo Claudio y a Miriam también Miriam Plana de la facultad por las palabras de bienvenida ¡Gracias!